picante pero edificante de show el show más picante pero edificante de todos los tiempos de todos los siglos de la galaxia del universo de todos los planetas amén amén hoy con nosotros una vez más nos honra con su presencia con su visita el pastor alexis jambie pastor gracias por la disponibilidad gracias por estar nueve con cada uno de nosotros por sacarnos ese tiempo que yo sé que es muy valioso y transportarse de la romana hasta aquí para poder edificar a la audiencia de picante pero edificante amén usted sabe que estamos a su disposición cada vez que usted lo necesita usted sabe que puede contar con nosotros y más con el objetivo que el evangelio y la palabra de dios se expandida siempre me tendré aquí pastor este podcast va a ser un poquito delicado porque vamos a tocar un tema que usted y yo hemos hablado en privado cuánta gente hoy en día están haciendo cosas que dios no lo mandó a hacer porque se desesperaron yo te felicito porque es porque tú pudiera estar casado hace a ese siglo sí y así no pudiera estar divorciado siete veces exactamente es mejor que se rompa 300 compromiso 300 intentos y no matrimonio pero eso también está mal porque porque tú te estás quemando y quemándote no ministro es por eso lo que porque si te oro con un y dios dijo que no suelte la banda diga que lo dije yo el pastor alessi jambier si oró con la segunda dijo que no hasta que llegue la indicada ahora tú lo que no puede estar claro repartiendo y amasando amasando ahí no pero yo lo digo claro que se rompan 300 noviazgos y no matrimonio y total si te casaste y no hubo forma que te puedo decir no pasamos un poquito de tiempo pero está necesario esta pregunta ya que entramos ahí hay una presión en la juventud por por el matrimonio la cual yo renuncié a ella hace un tiempo y es decir eso es otro tema para poder darle a poder en dos años de novia a usted la preña quiere que siga quiere que siga o cortamos en la realidad de que ocho años no usted ha hecho de todo cristiano y danzarina y tú eres músico hace rato que usted la tocó metro hace rato que como 300 veces que si no pasa ok que vamos a dejarlo por dentro de vida si tú quieres o quieres que sigamos 8 años de noviazgo dentro de la iglesia pero escúchame la pregunta papá papá en esa sintonía ahora mismo el índice de divorcio dentro de la iglesia es impresionante o sea ahora mismo pareja que hace tres años usted le veía en íntegra en todas las fotos de la luna de miel la felicidad la cuestión ahora mismo borrando la foto y tan de que solo y que tan del estado resultado de matrimonio son anillitos que ponían todo eso pero yo podría abrir mi cosa y encontrar más de 10 personas el índice de divorcio en los jóvenes es impresionante la mayoría de los jóvenes que se están casando no llegan a cinco años de matrimonio y mis cálculos son que la principal razón de eso es esa presión que tienen a casarse para poder tener relaciones sexuales ellos quieren ellos quieren bregar y no se dan cuenta que de forma indirecta es que no han dominado esa parte dentro de ellos y para poder dejar de pecar necesitan casarse con urgencia se casan nada más para eso y terminan divorciándose mira el primer factor que hay un problema es la oración quizá tú ya que tiene que ver oración si no vamos vamos para allá y tú quería tú quería terminar esto pero el tema es que tú me conociste yo te conocí vámonos para la cabaña sí para la cabaña pero eso no está pasando y pongo la canción de roche ya quiere que la choquen que la choquen que la choquen pero eso no entre los hermanos sí sí entro de la iglesia en ti porque los matrimonios de 10 años atrás duraban más de los días ahora la gente va a decir los comentarios que usted está dañando el evangelio diciendo eso no 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 esto es una realidad pero como quiera ellos van a decir que usted está dañando el evangelio tú sabes cuándo yo me metí con mi esposa para poder Dios confirmar siete días de ayuno ella ayunando por otro lado para vernos yo tenía que ir a su casa y hablar con ella en el patio o en la sala a una distancia escúchame orando para que Dios revele hoy en día yo te conozco a ti tú me conoces a mí vamos a bajar ya duro no hay oración hay gente que supuestamente son novios son marido y mujer porque hace rato y este pedazo súbelo es una realidad escúchame escúchame es que una realidad antes de llegar al casamiento yo debo de orar el noviazgo es un proceso para conocerse pero muchos están utilizando el noviazgo para comer yaniqueca con huevo para comer tapado aquí en la capital sabe lo que es eso no saben explíquenle bueno es yaniqueca con huevo adentro otro es yaniqueca cachú y bayonesa y a comer es como una empanada de salmá otro están utilizando el noviazgo para comer pizza para ir al lado bon existe el ladrilla bon aquí otro utilizan el noviazgo para estar en los cines 24 7 y fotita para eso están utilizando el noviazgo si el noviazgo no es para estar comiendo pizza 24 7 ni para estar comiendo helado 24 7 el noviazgo es un proceso para conocerte por eso hay gente que van al matrimonio y el hombre a mí no me gusta eso yo tampoco y hay porque nunca se conocieron nunca se sentaron a coordinar cuánto hijo vamos a tener tú me amas o no me amas que lo que me gusta de ti tus ojos mi vida wow mi amor cuando veo tus labios no se sabe nada entonces ya no se ora para comprometerse y antes de llorar para que dios rebelde otro por eso sea comprometerse hoy en día yo veo novios que se meten a la casa de la novia y mamá y papá se van y se quedan en la habitación solo qué diablo tú crees que están haciendo orando orando de qué leyendo la biblia junto de qué biblia tú me hablando a mí está ayunando ayunando de qué haciendo silencio cual silencio hay un problema y hay un desenfreno serio entonces como los matrimonios de hoy van a durar es que ya él descubrió américa sí duró dos años descubriendo américa ya se cansó de esa américa y ahora de que el mismo tipo de papel yo voy a hacer y que di que di que virgen en el altar cual virgen cual virgen se comió el bicocho antes de tiempo se comió el pastel antes de tiempo entonces el tema es oral para que dios revele este mi esposa mira mi esposa hemos tenido batalla discusiones ella dice ajo yo digo limón ella dice cebolla yo digo que no batalla guerra pero estamos juntos cuando tu matrimonio es aprobado por dios habrá batalla habrá dificultades pero siempre van a tratar de buscar la solución sí entonces la conociste porque una chamaquita que tú la ves en las redes que apariencia y bulto pantalla entonces qué hermosa qué linda y foto tú la ves en foto en lugares especiales lugares pero no respetan a mamá son una diabla no saben ni freír un huevo no saben ni bañarse bien y tígeres también que son unos bolteros que buscan los tenis prestados del primo para ponérselo para tirarse la foto en las redes entonces yo no entiendo algunas jóvenes porque si tú sabes con el que te está casando un chule tú un carnal desde la primera vez que te vio te dijo qué es lo que contigo dame luz de ti cuando vamos a salir tú sabes que un carnal y decidiste salir después de casa el diablo me sale el diablo no pero yo le puedo decir también para todos en este tiempo ya no hay tanto tigre ahora hay más tigre de ambos lados hay mujeres que andan muy duro pero el tema es que como creyente que somos hay un protocolo hay un protocolo tú me conociste por más buena que tú te vamos a orar porque dios revela es el protocolo utilizaban antes yo vengo de esa línea vamos a orar para que dios revele oramos no tomamos el tiempo de oración dios reveló amén cuál es el próximo paso comprometer no no comprometimos ya comprometido tiene que saber que tú no vas a durar dos años y tres años de amores ya usted está comprometido ya pueden salir juntos a la pizzería un helado pero vaya trabajando para que un año lo máximo usted se case claro porque el diablo se puede meter también eso es todo por el problema de hoy félix ministro félix que ya no hay oración porque que el primer factor para tanto divorcio la falta de oración para que dios revele porque por más bueno que esté el hombre dios tiene que decirte si es o no es cuántas mujeres cayeron en engancho de aquel lado sí cayeron muchas sí que desde que el tipo consiguió su papel de aquel lado la soltó ahora te voy a decir algo usted y yo que hemos ido para esos lados sabemos que también esa mujer está más desesperada que el que 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 sataná por conseguir un marido esas mujeres están evocando y predicador que va por ahí ya tú sabes mira tenemos que hacer un vídeo hablando de la desesperación y del noviazco sí son dos temas diferentes sí mira la desesperación que cometió habrá que hasta el sol de hoy se está sufriendo pero quien lo impulsó sarah abraham dios se olvidó de nosotros dios no dijo que nos va de un hijo pero dios como que no se acuerda y que tú opinas ahora no aquí a tagal agarra gal métela para el cuartito y castilla la boom 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 eso de dios dijo abran la llevo la embarazó nació ismael bueno mi hijo se llama ismael por el nombre el nombre ismael significa dios se escucha nació ismael a los tres meses cuatro meses ya sale embarazada sarah ahora los dos son hijos de abraham tanto isaac como ismael pero el de la promesa quien era isaac y son hermanos hoy en día quienes son los que están en discusión y matándose todo el pueblo árabe todo el pueblo árabe pertenece a la línea de ismael y el pueblo de israel pertenece a la línea y a la genealogía de isaac cuando tú verifica y analiza son dos hermanos todo el pueblo árabe que también es de dios si son hermanos que están peleando por una desesperación mira que oye haciendo la presencia de dios porque literalmente es una reproducción de un conflicto familiar a alta escala es lo que tenemos una desesperación provocó todo esto una desesperación no quiere el pueblo de dios y los palestinos quién son del diablo si dios eligió isaac como hijo de la promesa por el pueblo palestino es hijo de dios le pertenece a dios entonces hay una balanza el pueblo de dios es indiscutible por ismael de quién es él pidió nacer él le dijo a abraham quisiera lo que dice no entonces dios le dijo a abraham yo sé que tú lo amas abraham amaba a ismael su primogénito yo sé que tú lo amas pero el del propósito este este e isaac ahora dios tiene propósito con los palestinos y con el pueblo árabe también fíjate que el pueblo árabe dubai toda esa gente son extremadamente billonarias pero la tierra realmente que fluye leche y miel en la de israel pero qué culpa tienen ellos ninguna fue una desesperación hay desesperación que nos va a costar problemas serios yo te felicito espera lo que tenga que esperar no hace fácil yo sé que yo sé que es que olvídate de la presión al final cuando yo me casé la gente nadie me llevo una leche de una ley una ley una ley nadie nadie me dijo aquí hay tres fundes pamper nadie me dijo mira cuando tú pagas de casa aquí yo tengo un pagaré la gente siempre va a hablar para la hora de actuar nadie va a actuar tu bolsillo lo conoce tú tu problema lo conoce tú tus deudas lo conoce tú en lo que llega la indicada síguete preparando y dile a dios somete a carne para yo poder serte fiel por esperen el señor y él te entregará la victoria estoy profetizando el mismo porque lo que el señor debe entregar será poderoso incluso tu matrimonio tus hijos serán poderosos yo veo un feliz de aquí a dos años más en otra dimensión y el 2024 puedes recibirlo ser un año glorioso para ti dios te va a sorprender dios te va a levantar y veo veo un auge en el espíritu incluso yo veo la mano de dios encima de ti como ministro como predicador y como esto que tú estás haciendo vienen ofertas y dios te va a sorprender así que olvídate del que dirán que la gente siempre va a hablar termino con esta anécdota hubo un hombre que iba con su esposo y con su mujer perdón con su esposo y con su hijo agarrando un burro y la gente era mira qué estúpido qué loco en vez de yo subirse en el burro mira como yo también que di que el burro a pie solo el hombre agarró se subió en el burro y el niño y el esposo iban a agarrar la gente pero mira qué abusador el hombre en vez de poner al esposo al hijo míralo a él el hombre se apió subió a la esposa mira esa mujer tan joven y que encima del asno del burro eso es inexplicable se apió subió al niño yo estoy tan joven que puede caminar todos los kilómetros a piedra y que encima del asno se subieron los tres pero qué abusadores moraleja tú nunca podrás cumplir y llenar toda la expectativa de la gente por eso yo aprendí a hacer lo que dios me mandó a hacer y banda para todo el mundo sea le fiel a dios busque de dios y se acabó dios te bendiga suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido esto es picante pero edificante bendición